El día de hoy mis muchachones los traigo de compras conmigo porque vamos a ir a una perfumería a oler perfumes y no solamente eso vamos a comprar unos cuantos regalos de navidad y les voy a dar la opinión sobre alguno de los perfumes que puede ser que yo esté comprando e incluso alguno de los perfumes que ya he comprado y solicitudes que ustedes me han hecho a través de mi instagram y de mi snapchat así que si ustedes no me siguen en mi instagram ni en mi snapchat síganme porque ahí ustedes me pueden hacer solicitudes de los próximos perfumes que ustedes quieren que yo hable e incluso cuando voy a las perfumerías yo les doy mi opinión en ese instante pero si tu quieres saber cual es mi opinión sobre estos perfumes acompáñame a la perfumería Google Buzz Bottle fue uno de mis primeros perfumes hace muchísimos muchísimos años hace aproximadamente unos 12 o 13 años que este fue uno de mis primeros perfumes que me encantaba y lo utilizaba para prácticamente todo huele muy rico pero creo que era para esta temporada que estaba viviendo porque ahorita si lo compraría pero no desde mis principales Asado Wanted huele delicioso es como dentro de la misma gama de One Million como ese aroma medio dulcecito pero no llega a ser tan empalagoso como One Million si te gustó el aroma pero de One Million pero si te hizo como algo muy empalagoso creo que este es un aroma Asado Wanted perfecto para ti a ver ella nos va a explicar ahorita cuáles son sus notas bases de corazón y todo lo demás que tenemos que saber de este perfume si mira en cuantas es la nueva fragancia que nos llegó su primera nota es de lima limón y su nota de fondo es cítrica es dulce pero es muy gustada por muchos jóvenes y que es lo que te han comentado de este perfume que es un poco dulce y tu como lo describirías yo una fragancia por un caballero muy joven y muy atrevido muchas gracias Reina Armani Coat Prófumo y destaca mucho con un aroma muy dulce destaca mucho la vainilla se puede sentir aunque también su toque amaderado se distingue al final tiene toques a madera está como dulcecito amaderado es muy buen perfume me gustó muchísimo creo que es una de mis próximas adquisiciones pero otro de los que me gustó muchísimo y es un recién lanzamiento de Emporio Armani es Stronger With You huele delicioso la piña, la madera, la pimienta todo se puede distinguir en este perfume principalmente la piña es algo que sobresale la piña y la madera huele delicioso este perfume y sin duda este va a ser mi próxima adquisición estoy pensando entre cual de los dos me llevo no sé si llevarme los dos pero ya lo verán después Chanel Platinum Egoist siempre me han pedido que les hable y la verdad es un perfume que me gustó muchísimo como para algo muy formal no formal como muy 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 formal sino como una junta algo de ese tipo de cosas que son formales que tienes que ir oliendo bien o si eres un ejecutivo en alguna empresa este perfume es buenísimo para utilizarlo de diario para el trabajo me gustó muchísimo la verdad tiene ciertas notas cítricas pero ustedes saben el Chanel siempre hace buenos perfumes este perfume huele muy parecido a Invictus de Paco Rabanne pero creo que me gusta más esta versión de 212 VIP Black que el de Invictus y me gusta más esta versión que el VIP normal esta es la nueva versión de Paco Rabanne Invictus Intense pero no me gusta más la versión normal y me gusta más la que el VIP Perragamo Uomo Casual Life huele en verdad muy casual huele como para el diario como alguien atractivo para alguien elegante y para el trabajo creo que es un buen perfume tanto para el trabajo como para la escuela es muy muy buen perfume me gusta muchísimo este también fue uno de mis primeros perfumes Chanel Anteos es un perfume muy fuerte para una persona muy madura lo utilicé cuando tenía 15 años porque apenas estaba empezando a entender y comprender este mundo de los perfumes pero lo recomiendo más para alguien más maduro no solo para un adolescente o un joven Gentleman de Givenchy es el nuevo perfume es el nuevo lanzamiento de Givenchy es un perfume como lo describió mi amiga Stephanie es un perfume fresco pero intenso me gusta siempre me han pedido que hable de este perfume de Hermes y la verdad me gusta mucho y creo que va muy bien para todas las temporadas siento que huele un tanto parecido a este perfume solo de Loewe me gusta también tiene notas amaderadas al igual que de Hermes pero si tengo que decidirme entre uno de los dos creo que me voy mejor por este huele mucho más amaderado y este tiene un tanto de notas cítricas creo que va muy bien este para todas las temporadas y este creo que lo utilizaría un tanto más como para en la noche creo que es un muy buen perfume también este perfume de Eau Sauvage es la versión anterior del gran perfume que todos conocemos de Sauvage de Dior nada más que este tiene un aroma muy muy cítrico lo primero que alcanzamos a distinguir es como lima limón es en verdad exactamente cítrico es muy fresco y este perfume también como ya saben lo utilizamos mucho más para la noche también tiene un aroma muy cítrico pero no es tan fresco como este este de verdad es como para la mañana como cuando recién te levantas cuando te vas a ir al gimnasio cuando te vas a ir a este tipo de actividades que requieren de mucha energía tuya creo que este es muy bueno y este es también como más juvenil más para la noche este creo que es para alguien más adulto alguien de 35 o 40 años y este es más más bueno pero huele muy rico pero me gusta más este si quieren un aroma similar a Eau Sauvage de Dior para alguien juvenil les recomiendo más Dior Homme Cologne tiene ese aroma cítrico pero es mucho más mucho más bueno Música Música Música